Vengo de no saber de dónde vengo, para decir amor sencillamente. Para pensar amor, sobre la frente sostengo qué sé yo lo que sostengo. Para no detener lo que detengo, siembro en surcos y versos mi simiente. Para poder subir contra corriente, tengo sujeto aquí, no sé qué tengo. Venir es un recuerdo, si se llega. Pensar es una huida, si se toca. Sembrar es una historia, si se siega. Solo acierta en amor, quien se equivoca y entrega mucho más de lo que entrega. Después, toda esperanza será poca.